El tema que abarcamos hoy es respecto a los casos de concientización que tienen los fumadores. En base a mi experiencia de casi 30 años de ayudar a los fumadores a meter el tabaco, hice esta clasificación. Fase 0, cuando el fumador todavía no se ha planteado la posibilidad de dejar de fumar. No importa motivos para hacerlo, no tiene síntomas preocupantes. Es aquel que dice que de algo hay que morir, algún vicio hay que tener. Este es un grupo muy reducido. Hoy en día yo calculo lo más, no más del 5%. Hace 30 años era la mayoría. Después en la fase 1, va cambiando, toma más conciencia, pero todavía no está dispuesto a dejar de fumar. Después en la fase siguiente, cuando el fumador ya se plantea la posibilidad de dejar de fumar. Empieza a averiguar qué tipo de tratamiento se existe. Reconoce que el tabaco le hace daño. Yo calculo que acá puede haber un 15 o un 20% de interesados. Después en la fase 3, que es el día D, el día de dejar de fumar, cuando están totalmente ya concientizados y toman la decisión, que es lo que más les cuesta. Lo que al médico les dice, usted dijo que tiene que dejar de fumar, o tienen un susto, o la familia le pide motivaciones. Este estadio no dura más de dos días, porque después se enfría. Por eso que aquellos que están dispuestos a dejar de fumar, tienen que tomar la determinación inmediatamente. Y de esa manera se van a poder liberar del tabaco. Ahora, suponiendo que quieran dejar de fumar hoy, les ruego que ingresen al portal de la cadena 3, Ronnie Vargas, Tabaco Salud, y allí van a encontrar la guía de autoayuda para dejar de fumar. Y si fracasan, vuelven a intentar hasta que logren el objetivo. Muchos oyentes ya dejaron de fumar. A lo mejor también usted puede ser el próximo. Invierta en su salud, invierta en su futuro. No se deje fumar la salud ni el bolsillo. Muchas gracias. El doctor Nogales Mendoza, con sus consejos de cada lunes, deje de fumar, aconseja el doctor Nogales Mendoza. Con este teléfono 423-2711. Gracias Manuel, hasta luego de un feliz aniversario. Anuel Nogales Mendoza, matrícula 10.811, Consejo Médico de Córdoba. En Viva la Radio, la pasamos bien.